Hola a todos chicos y chicas, soy Omega y estamos en los juegos del hambre Bueno, pues como estamos esperando Pues toca Toca hablar de cosillas Pues yo me tengo que ir en una media hora o así a casa de mi abuelo Así que voy a tener el episodio de Terramur Ah, bueno, ya se me la veía al rato El episodio, el latón En fin, como estaba diciendo Me tengo que ir a casa de mi abuelo en breve En fin, en caso Vamos a jugar ya con Adorre y no se duro Empieza ya Concentración Corre Corre Omega Player Corre por tu nombre y por tu buena letra Omega No cojo nada, muy bien Pulsa la escalolocro No me piro de aquí Corre Omega Player Corre Corre ¿Habrá alguien ahí? Espero que no Ahí dentro hay un cofre Espero que no lo haya cogido nadie No hay lecho, que me he equivocado Deja de darle a la E Tengo un arco en mí, no tengo flechas Soy un ancha de oro muy mala Puede salvar la vida A ver si hay flechitas No, pero hay armaduras Me viene también mejor Lo que me cabría es que me ataquen por la espada Eso me toca Todo en la moral Pero mucho Pero mucho, muchísimo Es que es muy así En plan No me gusta Simplemente En plan Aquí te pillo, aquí te mato Es muy legal Eso no es Vale, voy a sacar buena gente Vale, tiene espada Me hace el sombra de la... Malianza No me fío de él ¡Me lo imaginaba! ¡Me lo imaginaba! ¿Cómo es que me lo imaginaba? Me lo imaginaba Me han trolleado ya muchas veces con esto Y por eso me lo imaginaba No es que no confíe en la gente Que tampoco Porque cuando me trollean Yo no olvido La Omega nunca olvida Eso es nada Vale, en caso de que No ha quedado tan épico Como yo Pero ahí ¿Qué va a quedar? En el velado Sé que hay bastantes cofres Y La última vez que jugué en este mapa Hice un tío en el velado Así que por prueba suerte Por ahí no se puede pasar En el velado Ahí está la hamburguesa enorme En ese lado de ahí Ahí arriba En la cereza extraña Hay un cofre Se hace de día Pronto será el día uno Y comenzarán a llover paquetes De ayuda Parece en Olympocraft Sí En Olympocraft Todo Vamos a continuar Por aquí Como odio que me pase eso A ver dónde he echado la espada ahora A ver esto Aquí Esto Aquí Yo es que la arma Me gusta traerla siempre Al fondo del inventario No sé muy bien Porque Manía que tiene la gente A ver si alguien ha cogido ya ese cofre Vamos a ir a la mala A ver si alguien está campe Y me Y me Aturden encima Aún así Hay un bug Y no me aturdo Soy inaturdible Aspecto Pues Vamos a ver Esto Sí Esto Sí Esto Sí Esto Siempre viene bien Si tiene sarco Y esto Me lo llevo el resto Pues El plan ahora que tengo una cosa que quema Es darle un cat Con el que quema Quemarlo Y ya darle con la espada Necesito que mirar cuánto daño hace esto Para hacer la comparativa Y ver qué me sale más roto Que bien me he explicado Por Dios Vamos a ver por aquí Manzana Ya os lo he dicho Las manzanas tenerlas siempre a mano Porque son bastante útiles Más flecha Sopa Y una patata Patata Vamos a ver qué más Voy a ver si puedo coger esto Voy full chainmail Que es lo mismo que voy full cota de malla Quitando el cuero Claro Venga Te voy a tener una armadura mejor Sinceramente Y ya que estamos Armas mejores Una zona planita Es que ha caído un meteorito Una palanca De la cual no me fío Un pelo Me arriego Estoy seguro que voy a morir No pasa nada Vale Aquí tampoco Pues no No pasa nada Ya voy arriba de la palanca Entre que no me encuentro con nadie Y que si me encuentro con nadie Me mata la armadura de hierro Y me va a matar Así que ¿Qué? ¿Cómo están bajo tierra? ¿Se puede ir bajo tierra? Eso yo no lo sabía Yo no sabía eso Yo no sabía eso De las 6, 7, 8, 9, 10 veces que juego este mapa Jamás he estado bajo tierra Quitando una vez que encontré una cueva Pero no había nada Aquí me fui Aquí duco Oh sí Oh sí Empuja 3 Casi que no Contigo, contigo, contigo Esto Yo que tengo Creo que son exactamente lo mismo Pero como este está encantado Pues Espera Medio, ¿vale? Un entero, vale Porque prefiero la protección La caída de pluma Como que no me he utilizado Creo que es poco probable Que me vaya a morir Grapestone Es un tío muerto He parado de hablar Porque estaba leyéndolo Y como Está súper pequeñito Y no tengo el Optifine He tenido que hacer mucho zoom Porque no me he puesto La espada de hierro Al menos me doy cuenta Antes de que me encontrase Con algún tío besara Oh Dios mío Tengo la de madera ¿Dónde está la de hierro? Al menos No sé qué Estoy feliz La verdad es que Tengo bastante buen material Al final Lo único que necesito Va a ser Armadura Todavía llevo a la desmarche Me veo capaz Sobre todo si sigo Sin encontrarme con nada Bien Cosa que veo poco probable Hierro A tomar por saco Me mata Me falta contra la pared Me he quedado sin flecha Muy lógico Quémate Me mata Me lo imaginaba Ay Dios mío Tu 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 Vale Vamos a ver Alguna vez está así Me lleno Muy lógico Todo Un aplauso Si tienes algo Por muy malo que sea Puedes ganar Si tienes algo Encantado con empuje Ya sé una patata Que sé cómo encantar cosas Con cualquier objeto Estando en creativa Es lo que hice con Ojo de araña Y el diamante Que nos dio la araña Esa extraña Pa que quedara así De ahí en la vitrina El episodio que os voy a leer Hablando de De Mission Craft El último episodio Mañana o sábado Si me apetece grabarlo Porque ya se pesca Los fines de semana Me da un buen plan Grabo solo si quiero Así que si me apetece Grabar el último episodio Si no me apetece Pues no vale Así que Venida sea Veamos que hay por aquí Es que el hacer el parkour Siempre es útil Porque así Además La gente Se puede Asombrar Acordarse Acordarse De tu nombre Y pensar Cuando vean Oh Dios mío Este es buenísimo Emparkour Tengo que O Este defecto Oh Dios mío Este es buenísimo Emparkour Voy a intentar Hacer alianza con él Una de dos puede pasar Lo cual puede ser Bastante útil Venga Rano Mega Rano Nada Vale Venga 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 En serio En serio Me lo estás contando Perdón si lo acabo de dejar sordo Pero es que Me ha tocado Muchísimo Muy moral Oh Barro Barro Si tienes cualquier cosa Aunque estés encantado Con empujo Te voy a dar a nada Un rano Bueno la verdad Es que sí Sabes Ya es que eso Me cableo rápido Y me desenfado Eso sí Y me Dejo de estar cableo A los 5 microsegundos Es muy extraño Sí extraño Ya lo sé En fin Continuemos Por aquí Por aquí Mierda Aún así Me hace el caminito Y pues ya ¿Qué eres? Un box money Sin orejas O Década de Willyrex Que se lo curra mucho Pues vale Pues vale Y yo Que quiera que haga Y yo Que quiera que haga En serio Eso me ha dejado flipando En fin De vuelta Eh ¿Por qué se va la gente? Porque no empieza Claro Como somos pocos No empieza Pues para no ahorrar la espera Me voy a salir Y me voy a meter En el que haya más gente Por ejemplo este Ah no Que ese no me deja Porque no soy Ni dios ni héroe Que es como el VIP Del server Que básicamente Si no eres VIP Lo único que puedes hacer Es jugar No puedes ni Ver Ni Meterte en el lobby VIP Que es donde Suena Que es donde está Lo de Escapa de la bestia Y etc Etc Largo Etc Salad Frost No Odio ese mapa Meh Voto a Alaska A ver si con un poco de suerte Ganamos a Salad Frost Es que odio Mucho 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 Que se dice mucho El mapa No Pero no Votéis a Salad Frost Voy a llamar este episodio Que más puede salir Maldós No 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 Nos gusta No Nos gusta Salad Frost Es un mapa muy rollo O sea es que no puede ni salir al exterior encima no estoy dando una de parkour generalmente me sale a la primera cuando me estoy grabando me pongo bien el micro vale vamos a ello esto va a ser la otra partida dure lo que dure si dura el video 5 minutos que dure eso pero ábrete tengo espada muévete no deja mover yo tengo espada tengo un poco de comida tengo flecha por si encuentro arco estoy feliz voy a salir a activar la partida por uno a los 50 de una vez que perdón que me doy un poco de hipo por callarme cuidado que hay un porronazo de trampas como esa cuide eso seguro seguro venga haya más tú también vale tú también más no vale a la porra no no está mal esta pero esta está mucho mejor esta quema así que me la voy a guardar aquí espero que no vuelvan y me ataque por la espalda como este tan habitado armadura como esto quema le meto primero con esta se queman y luego ya les doy cola de hierro y así ya les termino a matar yo siempre suelo tener una que quema tres perdón una que quema un arco y una que hace mucho daño son mi teoría yo estoy aquí arriba observando escrutando desde las alturas y me ha vuelto a aturdir que no me afecta no sé si es que estoy bugueado o algo pero el aturdimiento no me afecta no se supone que te tendría que no se supone que te tendría que no se supone que te tendría que no se supone que estuviera mareado o algo así el caco lo llevo a ver si a cualquier alianza se le hace nada que porra no hay una alianza no se supone que lo quiero pobre ha habido una masacre ahí dentro pero desde aquí arriba no es que pueda hacer mucho si nos matan uuuy hasta aquí así no tengo manzana de oro me cago en yo sigo rodeando desde las alturas creo que ni se ha dado cuenta de mi presencia voy a ponerme la de hierro que es lo que resulta un poco más amenazador no tengo ni pantalones ni botón bien tío ese va a furar no me pregunté que pero va a furar una flecha de algo me servirá uff hay dos that's bad si viene a por mi me mata lo tengo claro si? vale viene a por mi peter la anguila no el baile el baile anti flechas el baile anti flechas y ahora te meto el baile anti flechas el baile anti flechas y ahora te meto me quedo con esto hay patrones 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 arco guay ahí ahí está eh flechas comida ya está ahora cuando pueda ahora cuando pueda me pondré la comida las armas como yo quiero que generalmente le pongo esto así ahí está la de fuego arriba del todo después la de al lado justo la derecha es la que mete mucho y aquí viene y aquí viene fuera no no yo ya muerto la metadilla de flechas que dispara un poco tiempo ahora sí me saldría sales a los caballos pero yo ni las estoy tocando me lo imaginaba jeje Bueno, yo soy feliz porque he resistido bastante Espero que os haya gustado Like y faz, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta luego Adiós